¡Peleando! ¡Abajo la privatización de la zona libre de Colón! ¡Abajo! ¡Abajo la privatización de la zona libre de Colón! ¡Abajo! ¡Sin lucha! ¡No hay victoria! ¡Sin lucha! ¡No hay victoria! ¡La pelea es! ¡Peleando! ¡La pelea es! ¡Peleando! ¡Un pueblo unido! ¡Jamás será vencido! ¡Un pueblo unido! ¡Jamás será vencido! ¡Sin lucha! ¡No hay victoria! ¡Sin lucha! ¡No hay victoria! ¡Chao!